Este año el Congreso Europeo de Hematología, que ha sido virtual, pues ha traído importantes novedades en el manejo de los pacientes con mieloma. En mieloma de nuevo diagnóstico hemos podido ver combinaciones nuevas en las que con el clásico vortezomibre, nalidomide y dexametasona se ha evaluado el papel del anticuerpo monoclonal elotizumab en pacientes de riesgo estándar, pero también en pacientes de alto riesgo y desafortunadamente el otizumab junto con vortezomibre, nalidomide y dexametasona parece no aportar un gran beneficio y en ningún caso parece vencer el mal pronóstico de la presencia de alteraciones citogenéticas de alto riesgo. Centrándonos también en pacientes de alto riesgo, ha habido otra presentación con otra combinación diferente, calcifonibre, nalidomide y dexa, es decir, nos movemos hacia el inhibidor de proteasoma de segunda generación en combinación con isatuximab, anticuerpo monoclonal frente a CD38. Y esta combinación, aunque los resultados son preliminares, parece bastante atractiva y veremos con más seguimiento si realmente para los pacientes con alto riesgo nos tenemos que ir hacia estas combinaciones cuádrupes que incluyan el inhibidor de proteasoma de segunda generación junto con el anticuerpo monoclonal anti-CD38. En pacientes mayores no candidatos a trasplante tenemos los datos de un estudio evaluando exazomibre como mantenimiento en pacientes que han recibido un tratamiento de inducción basado en inhibidores de proteasoma, inmunomoduladores o combinación de ambas, pero los pacientes se randomizan a exazomibre versus placebo. Exazomibre como mantenimiento tiene su valor porque es capaz de prolongar la supervivencia libre de progresión de estos pacientes a costa de un torcín de toxicidad muy aceptable y desde mi punto de vista os pone en contexto cómo podemos utilizar el inhibidor de proteasoma como mantenimiento y abre además la puerta a la posibilidad de ser combinado con fármacos inmunomoduladores o los anticuerpos monoclonales. En las recaídas se han presentado diferentes actualizaciones de muchos estudios. Yo destacaría el estudio IKEMA, un estudio randomizado fase 3 presentado en la sesión de Late Rating Abstracts en el que canzorformibidexa se ha combinado con isatuximab y comparado con canzorformibidexa en una serie de pacientes con mieloma recaída que había recibido entre una y tres líneas previas. Y el añadir isatuximab y paracitonibidexa metasona prolongó la supervivencia libre de progresión, cumplió por lo tanto el objetivo principal del estudio con una tasa global de respuestas de reacciones completas y de enfermedad mínima residual negativa significativamente más altas. El perfil de toxicidad ha sido también bastante aceptable y por lo tanto esta combinación será casi seguro un nuevo estándar de tratamiento para los pacientes con mieloma. Y también en estas fases de recaídas, pero diríamos recaídas más precoces, otra combinación es el selinexor en combinación con vortezomibidexa metasona. Selinexor es un inhibidor de la esportina 1 que en combinación con vortezomibidexa nos ha demostrado de nuevo prolongar la supervivencia libre de progresión frente a vortezomibidexa solo con un beneficio más evidente en los pacientes mayores, en pacientes que habían sido tratados con fármacos inmunomoduladores previamente y un efecto muy evidente en pacientes con denunción del 17P, que es una alteración citogenética de mal pronóstico, por lo tanto pone en contexto cómo este fármaco merece ser investigado en este grupo de pacientes que para nosotros representa una necesidad médica no cubierta porque sabemos que son pacientes de alto riesgo. En fases ya más avanzadas de la enfermedad, pues tenemos BCMA como una nueva diana, la cual podemos atacar a través del antamagma-fodotin, anticuerpo monoclonal conjugado, que se han presentado actualizaciones de diferentes estudios en pacientes con un cierto grado de insuficiencia renal o pacientes con citogenética de alto riesgo, pero fundamentalmente combinaciones de belantamagma-fodotin con vortezomib o con pembrolizumab y pone en contexto cómo en comparación a los resultados que teníamos de belantamagma-fodotin como agente único, aumenta de una manera muy importante la eficacia de estas combinaciones y por lo tanto, pues un poco consolida todo el desarrollo clínico de este anticuerpo monoclonal que se está produciendo a lo largo de todas las líneas de tratamiento de los pacientes con miloma en combinación con diferentes esquemas. Otra manera de ir frente a BCMA, tenemos los anticuerpos monoclonales biespecíficos o anticuerpos monoclonales duales que lo que hacen es ir dirigidos contra BCMA pero al mismo tiempo enganchar a los linfocitos TCD3 para llevarlos directamente al tumor que se activen, liberen citoquinas y maten a las células plasmáticas. Y se han presentado dos estudios con resultados también muy prometedores. Hablamos de pacientes que habían recibido al menos seis líneas de tratamiento y en esta situación una proporción importante de pacientes responden que supera el 70 y casi el 80% de los pacientes con algunos de ellos alcanzando respuestas de alta calidad y con un perfil de toxicidad bastante aceptable. Y junto con estos anticuerpos monoclonales biespecíficos frente a BCMA tenemos la última opción que son los linfocitos TK. Y se han presentado también algunos datos, por ejemplo, del estudio CARMA que es un estudio pivotal realizado en 128 pacientes con miloma de caída después de seis líneas de tratamiento y otro, el CAR TITUDE, también en 29 pacientes con miloma todos ellos también tras una mediana de cinco líneas de tratamiento. Estos linfocitos T frente a BCMA ponen en contexto cómo estas estrategias son efectivas y realmente la tasa global de respuestas es superior al 80% en todos los casos con una tasa de remisiones completas que va desde el 30% hasta el 45% con una tasa de pacientes que alcanzan además también enfermedad mínima residual negativa y por lo tanto ponen en contexto cómo estas estrategias de tratamiento son muy eficaces. Estamos hablando de una población de pacientes en los que con los tratamientos convencionales la tasa global de respuestas sería de un 30%, una mediana de PCS de los cuatro meses. Por lo tanto, los linfocitos TK son, muestran resultados realmente muy esperanzadores. No obstante, la duración de la respuesta desde mi punto de vista sigue siendo un problema sobre el que hay que investigar y hay que intentar mejorar para que estos resultados positivos en respuestas se traduzcan en que estas respuestas sean lo más dudaderas posibles. Desde el punto de vista de la toxicidad hay que tener cuidado con la liberación de citroquinas que ocurre en la mayoría de los pacientes, con la toxicidad neurológica que ocurre solo en unos pocos pacientes. Bien, es cierto que estos acontecimientos adversos en la mayoría de los casos son de grado 1 o 2 y las citopenias estamos también acostumbrados a manejarlas aunque pueden ir asociados a infecciones y por lo tanto tenemos que tener cuidado. En conjunto yo diría que para los pacientes con mieloma realmente se abren nuevas esperanzas porque tenemos nuevas dianas como es el BCMA pero fundamentalmente es ver cómo fármacos que hace años los veíamos en las fases más avanzadas de la enfermedad van moviéndose de una manera relativamente rápida a las fases más precoces e incluso a la primera línea y ello pues va a contribuir yo diría de una manera optimista pues a lo mejor a curar incluso a algunos pacientes en la primera línea y definitivamente a mejorar la supervivencia porque va a permitir que los pacientes con mieloma vayan recibiendo un mayor número de líneas de tratamiento. T-cristamab es uno de los anticuerpos monoclonales biespecífico que es un anticuerpo monoclonal que tiene como si dijéramos dos cuerpos y una parte va dirigida contra BCMA que se expresa en la superficie de la célula tumoral y de la célula plasmática mientras que por otro lado lo que hace es ser dirigido contra los linfocitos TCD3 a los cuales como si dijéramos los engancha y los lleva directamente al nicho de células plasmáticas para que se activen y produzca la destrucción de las mismas. T-cristamab se ha evaluado en una serie de 76 pacientes con mieloma en recaída después de haber recibido al menos una mediana de líneas de aproximadamente 5 prácticamente el 85% de los pacientes eran lo que llamamos triple refractarios lo que significa que los pacientes eran refractarios a los inhibidores de proteasoma, a los fármacos inmunomoduladores y además también a los anticuerpos monoclonales anti-CD38 y la práctica totalidad de pacientes fueron refractarios a la última línea de tratamiento. Estos pacientes por lo tanto tenían muy pocas opciones de tratamiento o prácticamente ninguna opción de tratamiento. T-cristamab se ha evaluado en un estudio fase 1 lo que significa que los pacientes han ido recibiendo diferentes dosis, se empieza con dosis muy bajitas y se van aumentando. Se empezó a ver ya eficacia desde el aporte de pacientes que empezó a recibir alrededor de 38 microgramos kilo pero realmente cuando nos centramos en la proporción de pacientes que recibían la dosis más alta la tasa global de respuestas es de casi un 70% con un 50% de pacientes que alcanzan muy buena respuesta parcial. Además si nos centramos en los pacientes que responden vemos como hay una proporción importante de pacientes que corresponden a esos que eran refractarios a las tres clases de fármacos e incluso algunos pacientes eran lo que llamamos pentarefractarios es decir, refractarios, abortizomib, carfilzomib, denalidomida, pomalidomida y daratumumab. Por lo tanto, pone en contexto como T-cristamab pues cubre un poco la necesidad médica no cubierta que teníamos. El seguimiento de este estudio todavía es corto aunque si nos centramos en los 21 pacientes que respondieron vemos como las respuestas van mejorando a lo largo del tiempo y son respuestas duraderas por lo tanto necesitamos esperar para ver realmente cuál es la mediana de la duración de la respuesta. Desde el punto de vista de la seguridad es un fármaco aceptable el 56% de los pacientes desarrollaron el síndrome de liberación de citoquinas como consecuencia de la liberación de todas las citoquinas por parte de estos linfocitos T activados si bien es cierto que fue grado 1 o 2 en todos los pacientes ningún paciente hizo síndrome de liberación de citoquinas grado 3-4 y además en este estudio los pacientes reciben unas dosis iniciales más bajas antes de recibir la dosis completa que sería la primera dosis del ciclo 1 lo cual permite que los pacientes hagan este síndrome de liberación de citoquinas de una manera anticipada con unas dosis más bajas y por lo tanto más fácil de controlar. Toxicidad neurológica ocurrió también en algunos pacientes pero fue de grado 1 y 2 prácticamente en todos los pacientes con la excepción de un paciente que hizo un delito de grado 4 a continuación del síndrome de liberación de citoquinas pero que se resolvió. Algunos pacientes hicieron también toxicidad hematológica e infecciones pero fueron manejables en la práctica totalidad de los pacientes. Por lo tanto un poco en resumen de que esta MAP creo que es un anticuerpo monoclonal y específico que ha demostrado ser eficaz y seguro en esta población de pacientes tan pretratados tras una mediana de 5 o 6 líneas de tratamiento y por lo tanto yo creo que abre la puerta a que este fármaco se investigue y represente por lo tanto una opción de tratamiento en los pacientes con miel o madre caída.